¿Te va lento o no te va tan bien como te gustaría? Sea por lo que sea no te puedes perder este vídeo Voy a hacer que tu móvil vuele de rápido, quiero decir O al menos lo voy a intentar con una serie de trucos y consejos Que deberás poner en práctica a partir de ahora Tengas un móvil Android o un iPhone que también suele pasar ¿Te hace? Pues venga que empezamos Hola que tal, muy buenas Bienvenidos, bienvenida a un nuevo tutorial aquí en Urbantecno A mi ya me conoces, soy Juan Antonio Morales Más allá de ciertos trucos y consejos Lo que vamos a hacer es utilizar los recursos que ya tenemos Y optimizarlos al máximo Que es el objetivo de este tipo de vídeos, de este vídeo tutorial Que es al final lo que solemos hacer en el canal Para exprimir al máximo nuestro móvil Por eso si no te quieres perder más tutoriales como este Solo puedes hacer una cosa Y es suscribirte por aquí debajo al canal Y no te olvides de darle a la campanita El primer consejo es tener solo aquellas aplicaciones que utilicemos Y de esta manera prescindir de aquellas aplicaciones que utilizamos De forma puntual o ocasional Solo en aquellos casos que bueno, que las vamos a necesitar Lo que te recomendaría es descargarlas en el momento que las vas a necesitar Y posteriormente volverlas a desinstalar Para eso, bueno, pues lo que te animo a hacer es Bueno, pues echarle un vistazo a tu cajón de aplicaciones Echarle un buen vistazo a fondo Y comprobar cuáles son aquellas aplicaciones Que ya no sueles utilizar Muchas de ellas son de medios de comunicación También de tiendas que a lo mejor visitas de vez en cuando Y bueno, otro tipo de aplicaciones Que como ya digo, bueno, pues las utiliza Solo de forma puntual, ocasional Y que a lo mejor lo que te interesa es Eliminarlas por completo Y solo utilizarlas, bueno, pues cuando las vayas a necesitar Como por ejemplo también Las de aquellos restaurantes de comida rápida Que también suele pasar esto De la misma manera también te animo a hacer lo mismo Con aquellas aplicaciones o herramientas Que ya vienen, ya venían preinstaladas en nuestro móvil Y que tampoco solemos utilizar Es verdad que en muchas ocasiones Nuestro móvil no nos lo permite Pero es verdad que en otros dispositivos Sí que podemos al menos eliminarlas Por ejemplo los iPhone Sí que nos permite realizar este tipo de acción Eliminar aquellas, bueno, pues herramientas Que no utilizamos Y de esta manera también ahorrar espacio Y por lo tanto que nuestro móvil vaya un poquito mejor Es verdad que muchos y muchos tenemos síndrome de diógenes Con las aplicaciones Para eso lo que te animo a hacer Es también tener bien organizadas Todas las aplicaciones Si tienes cajón de aplicaciones Debes tener solo aquellas que uses habitualmente Como te decía antes Y mejor tener todas en una sola pantalla Para que así no tengas que desplazarte Hacia los laterales Si no tienes cajón de aplicaciones Prescinde de todas aquellas aplicaciones Que no uses Y solo quédate con las que vayas a usar De esta manera será más fácil encontrarla Y también por lo tanto usarlas El tercer truco Y otra de las cosas más habituales Que suele hacer la gente Cuando ve que su móvil se ralentiza Es utilizar optimizadores Que no funcionan para nada Es de hecho lo que te recomiendo hacer No descargar este tipo de aplicaciones Como, bueno, pues decir, Cleaner Bueno, hay un montón de este tipo En Android, por supuesto Así que lo que te recomiendo es No utilizar este tipo de aplicaciones No descargarlas Porque no son nada recomendables E incluso puedes suponer Que tu móvil vaya peor Lo que sí que te recomiendo Es usar los que ya vienen en tu móvil Porque algunos fabricantes Ya los incluyen de serie En su dispositivo Por ejemplo, los Samsung Con One UI Que es su capa de personalización Concretamente en el apartado De mantenimiento del dispositivo En memoria Nos permite detener procesos En segundo plano Y por tanto liberar espacio Para que de esa manera Todo vaya mucho más fluido Si tienes un Android Quizá deberías instalar La aplicación Files de Google Es una aplicación oficial Y gratuita de Google Es recomendable descargarla De vez en cuando Y volverla a eliminar Tras usarla Lo que permite esta aplicación Es limpiar nuestro móvil De archivos Que ya no son necesarios Fotos, vídeos y demás De aplicaciones Como por ejemplo WhatsApp De la misma manera Archivos duplicados O la memoria caché Esto último Lo podemos hacer también De forma manual Entrando en los ajustes Del teléfono Pero con esta aplicación Con Files de Google Es mucho más sencillo Y de forma automática Todos a la vez Eso sí Como ya digo Es una aplicación Para usarla De forma muy precisa Puntual Es decir Cuando veamos Que nuestro móvil Va menos fluido De lo que nos gustaría Instalarla Hacer una limpieza General de todo Nuestro dispositivo Y posteriormente Volverla a desinstalar ¿Cuándo recomiendo Instalar esta aplicación? Bueno pues a lo mejor Teniendo en cuenta Que la mayoría Bueno pues Utilizamos WhatsApp Y este tipo de redes sociales Bueno pues una vez al mes Yo creo que estaría bien ¿Qué tienes un iPhone? Una cocina que también Te puede ayudar En este sentido Es borrar la memoria caché De Safari Que ya sabéis Que es el navegador Que todos utilizamos En iPhone Para eso tienes que entrar En los ajustes del terminal Y en Safari Concretamente Ahí te animo a borrar El historial Y datos web De esta manera Conseguiremos Tener más espacio Y por lo tanto Que vaya todo Un poquito mejor El cuarto consejo Es el de desinstalar Aplicaciones como Instagram Facebook Telegram Spotify No se si se me pasa Alguna más Si Desinstalar este tipo De aplicaciones Muy conocidas Principalmente porque Ocupan muchísimo espacio Pueden ralentizar Como ya digo La experiencia Con nuestro móvil Por eso te animo A que la desinstales ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a vivir Sin este tipo de aplicaciones? Porque son las Al final son las aplicaciones Que más utilizamos En nuestro día a día Pues para esto Hay solución Te lo explico En este vídeo aquí Detenidamente Pero bueno Para hacerte un resumen Lo que tenemos que hacer Es bien o bien Usar las versiones Lite De este tipo de aplicaciones Como Facebook Google Maps Lite Que ofrecen Bueno pues una versión Más reducida Más pequeñita De las versiones grandes Y que seguramente Te van a venir mejor O por otro lado Utilizar la versión web De este tipo de aplicaciones Y anclarlas Posteriormente A inicio De esta manera Como ya te digo Vas a ahorrar Muchísimo espacio Que te va a venir Muy bien también El quinto consejo Es el que Algunos o algunas Siempre son más reticentes A la hora de hacerlo Y es a la hora De actualizar nuestro móvil Mucha gente Bueno pues tienen esa No sé Hay esa leyenda urbana Que al actualizar Nuestro móvil En muchas ocasiones Bueno es verdad Que en algunas ocasiones Si que puede suceder Que nuestro móvil Vaya peor Que antes Que antes de la actualización Incluso también Suele Bueno pues suele Perjudicar también Al tema de la batería Esto no suele ser Lo habitual Porque con las nuevas Actualizaciones Con las actualizaciones Que recibimos En nuestro dispositivo Ya sea Android Ya sea en los iPhone Lo que suelas ver Es posiblemente Mejoras En el tema De la optimización Y de esta manera Nuestro móvil Va a ir mejor Así que lo que te recomiendo En este sentido Es mantener Siempre actualizado Tu móvil Siempre que te llegue Una actualización Aprovecharla Y actualizarlo Sexto truco Y con el que estoy seguro Vas a notar Que tu móvil Va muy rápido Y es el de Quitar animaciones Y transiciones Vamos a ir primero Por Android En el caso de Android Es muy sencillo Reducir las transiciones En las animaciones Que en muchas ocasiones Aquellos móviles Sobre todo Más antiguos Encontramos incluso Parones Lags Que incluso frustran La experiencia Con nuestro dispositivo Y también incluso En dispositivos más nuevos En muchas ocasiones Este tipo de animaciones Bueno pues da sensación De ser más lento De lo que en realidad es Pero podemos quitar Este tipo de animaciones Y transiciones Para que bueno De la sensación A la hora de utilizar Nuestro móvil Movernos por la interfaz Sea todo mucho más rápido Y fluido ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno pues para eso Tenemos que habilitar Las opciones de desarrollador Algo que tenemos que hacer Dentro del apartado De software En los ajustes De nuestro dispositivo Tendremos que pulsar Varias veces Dentro de compilación Para habilitar Esta opción Para desarrolladores Una vez habilitado Opciones para desarrolladores Tenemos que ir Precisamente ahí Y encontrar Esta opción Que lo que hace Es deshabilitar Bueno desactivar Las animaciones Y también Las transiciones De esta manera Una vez que lo hayas Bueno pues habilitado De esta manera Bueno vas a ver Cuando entres en las aplicaciones O te muevas Bueno entre aplicaciones Mediante la multitarea Vas a ver como todo se abre Prácticamente al instante Vas a ver como casi todo Vuela en tu dispositivo móvil La verdad es que se nota muchísimo Al habilitar Este tipo de funciones Si tienes un iPhone No vas a poderlas quitar Al completo Pero si que vas a poder reducirlas Que algo es algo ¿Dónde lo vamos a poder encontrar? Bueno pues por supuesto Dentro de los ajustes En el apartado de accesibilidad Ahí encontrarás la opción Para reducir movimiento Que deberás activar Para que así apreciemos Que se reducen Las animaciones Y la sensación Es de que todo va más rápido Lo que todos y todas Solemos hacer Cuando vemos que Nuestro dispositivo va Bueno pues un poquito lento Es cerrar aplicaciones Mediante la multitarea Es empezar a cerrar Todo tipo de aplicaciones Y la verdad es que En la mayoría de los casos Suele funcionar En los iPhone Una de las características Que más recursos consumen Es la localización En algunas aplicaciones Así que os animo A que vayáis a localización En los ajustes Y ahí te animo A revisar Aplicación por aplicación Las que tienen habilitadas La localización Y quitar en aquellas Que son innecesarias Como por ejemplo En Facebook Tiendas online O medios de comunicación Porque aquí no sirve para nada Tener habilitada El tema de la localización Igualmente te animo A quitar las sugerencias De Siri Si también te animo A quitar esto Porque también lo vas a notar En este sentido Para eso te animo A entrar por supuesto De nuevo En los ajustes Concretamente En Siri Y buscar Y ahí podrás Deshabilitar Las sugerencias De buscar Sugerencias De consultar Y sugerencias En pantalla De bloqueo ¿Qué no mejora? Pues quizás La única solución Que te queda al respecto O bien comprarte Un nuevo móvil Que suele ser La máscara O bien Restablecerlo De fábrica Eso sí No utilices La copia de seguridad Para volver a instalar Las aplicaciones Que tenías antes Porque entonces Estamos en las mismas ¿Qué quieres optimizar Todavía más Tu dispositivo Android? Pues por aquí Te dejo un vídeo De 11 trucos Para optimizar Tu móvil Android Si no me crees Échale un vistazo Espero que te haya gustado Este vídeo Si es así Te agradeceré muchísimo Como siempre Que me des un gran like Un gran me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!